Infopolitano.com, Noticias de la Urbe. Pioneros en el transporte de pasajeros, desde hace 80 años, la empresa Chimalhuacán Aviación Civil, Caracol y Colonias del Vaso Texcoco está a la vanguardia con la modernización y el uso de tecnología en sus unidades, así como la implementación de corredores. Estamos implementando los corredores en el Estado de México, pasando por Chimalhuacán, el municipio de Nezahualcóyotl. En esto, ¿qué queremos cambiar? Pues bueno, el enfoque que tiene el usuario sobre el transporte público. Bueno, en el 2019 comenzamos con el primer corredor que es AMT, corre del metro Tepalcates al estadio Nesa. Ahí, bueno, contamos con 10 unidades. Posteriormente, en el año 2021 comenzamos con COPSA. Ahorita por el momento son 39 camiones y, pues bueno, ahorita comenzamos un nuevo proyecto que va a ser Copagra. Hasta el momento, bueno, tenemos una dimensión de 40 unidades. Con el propósito de brindar un servicio de calidad a los usuarios, los concesionarios de los famosos Chimecos buscaron la asesoría de especialistas en el transporte, principalmente de León, Guanajuato, para mejorar el servicio tanto en las 12 rutas con las que cuentan como en la línea 3 del Mexibus, la mayoría con destino al Metro Pantitlán. Venimos porque Chimeco está en un proceso de renovarse, en un proceso de modernización en todas sus áreas y empezando con recursos humanos. Esto para que se refleje en la vida diaria el servicio de transporte con los pasajeros, que tengan una mejor calidad, eficiencia en el cerrado de las personas día a día. El proyecto a corto plazo, que el personal administrativo se certifique. Eso también es un punto muy a favor y esa certificación va a tener ese plus para que los operadores y el personal administrativo, en este caso, como primera parte, tengan las herramientas pedagógicas, didácticas, de cómo ir mejorando los procesos de capacitación. El proyecto pionero de la empresa es el corredor AMT Aurora Metro Tepalcates, que cubre la ruta desde el Estadio Nes 86 hasta la estación del Metro Tepalcates, en la Calzada Ignacio Zaragoza. Manejamos alrededor de dos rutas, más o menos. Ahorita, digámoslo, ya establecidas en corredor, tenemos dos. Una que este año ya no tardamos en arrancar, que sería copada. Y pues bueno, yo creo que a mediano plazo, corto plazo, serían otras tres rutas. Dicho proyecto no solo incluye las 10 unidades Mercedes-Benz tipo Toretto totalmente modernas, sino la implementación de una alcancía para el cobro de pasaje, cámaras de seguridad, seguimiento a través de GPS, pero sobre todo la capacitación de operadores, quienes brindan el servicio debidamente uniformados. Contamos con cámaras de seguridad, barras contadoras, que llevan alcancía, las unidades llevan motor de pánico, bueno, también las unidades van monitoreadas las 24 horas, o 24-7, tenemos un departamento específico para ello. Estamos preocupados por lo que es la zona oriente de nuestro Estado de México. Queremos fortalecer ese profesionalismo, sí, y crear esa cultura de educación vial en el autotransporte, pero a través de nuestros conductores, que nuestros conductores sean un ejemplo o un modelo a seguir hacia esta prestación de servicios. Toda la plantilla que elabora en Chímecos es cuidadosamente seleccionada, luego de un riguroso sistema de reclutamiento en donde se supervisa que los candidatos cumplan con los requisitos necesarios, como condiciones óptimas de salud y antecedentes no penales, esto para garantizar la seguridad del usuario. Podemos decir que nuestros 89 conductores han pasado un proceso de selección definida, donde el proceso nos lleva a través de una entrevista técnica, una evaluación de manejo y un proceso de capacitación teórico práctico. Cuando los interesados cumplen ese proceso, son enviados a una escuela de conducción que la empresa recientemente creó, donde personal 100% capacitado lo supervisa y así los usuarios tengan la certeza de que el conductor respetará los lineamientos de tránsito. En el curso de capacitación e inducción, en lugar de las normas y las leyes de tránsito que tienen que respetar, también para el usuario, para que se sienta seguro, tiene que ver que el operador respete un semáforo, respeta la velocidad a la que va, respetan los señalamientos, las paradas que debe hacer, el tiempo que le tienes que dar al usuario para que pueda ascender y descenderle un vehículo. En dicha escuela para choferes, la primera en su tipo, al menos en la zona oriente del Valle de México, hasta el momento han sido capacitados 89 operadores en materia vehicular y cultura vial, lo que da un plus a la red. Las ventas a cumplir, que ya está un guión a cabo de certificar a nuestros operadores, que ya el usuario al momento de que suba y vea al operador, le dé confianza. Buscamos una escuela de conducción para que el operador vaya mucho mayor capacidad. No nada más de que sabes manejar, súbete al camión, no lo no. Con este esfuerzo sin precedentes, Chimecos Nueva Generación y Transred, la empresa operadora del Mexibus, también busca crear un plan de carrera para los operadores que a su vez ayuda al desarrollo del transporte en el Valle de México. Aunque actualmente cuenta con los corredores AMT, COPSA y COPAGRA, esta empresa de transporte busca modernizar los 12 derroteros, con los que cuentan los municipios de Chimalhuacán y Nezahualcoyote. Actualmente ya todo lo hacemos en nuestros patios, desde que hay que pintar unidad, hay que cambiarle algún muelle, una llanta, alguna reparación general, bueno, que ahorita estamos con las reparaciones preventivas, todo lo hacemos aquí en el patio. Ya sabemos qué calidad y la mano de obra la tenemos nosotros directamente. Con uniforme, unidades limpias, seguras y un conductor debidamente capacitado y certificado, Chimecos Nueva Generación busca estar a la vanguardia del transporte público. Hablamos de un concepto de calidad, donde tenemos que asegurar un conductor seguro, confiable y confortable. Para Infopolitano, Laura Cortés.